Baúl, me lo recuerdo Baúl, me lo recuerdo Baúl, me lo recuerdo Sufrimos los dos amargamente Sabiendo que nos queremos mucho Solo por una interesada Interesada persona que interviene en nuestro amor Solo por una interesada Interesada persona que interviene en nuestro amor Que no me quiere, que me desprecia Porque no tengo fortuna, no te podría hacer feliz Que no me quiere Baúl, me lo recuerdo